Uno de los problemas que hoy en día tienen los ríos es la facilidad con la que las personas nos movemos por el mundo porque transportamos a veces con nosotros animales y vegetales que fuera de su hábitat natural se convierten en especies invasoras. Estas especies acarrean cambios negativos para los ríos, colonizan el espacio de las especies autóctonas y a los ríos les supone un coste ambiental importante y a las personas además un coste económico. Son varias las especies potencialmente intrusas. Por comentar, las más molestas en la comunidad autónoma vasca tenemos la falopia japónica, el mejillón cebra o estos plumeros de la pampa. Para limitar la expansión de estas especies invasoras es imprescindible la colaboración entre ciudadanía e instituciones. Gracias. 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 Gracias.